Con este temita llegamos hasta provincia Txarcas, municipio San Pedro de Benavista, distrito San Pedro Hasta Oampi, Zaudaiguspa, casa, subcentral pipini, comunidad bayacari, paucatxe arriba, paucatxe abajo, sacana, cararia Joranta, Tukui, Panturapa, Kaiwayitua, Zaudaiguspa, caico, hermanos, y hasta masis Lunga Panturapa, Kaiwayitua, Zaudaiguspa, caico, hermanos, y hasta masis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!